Compañía de danza. Digamos la categoría profesional de alguna manera. Lo que pasa es que en el Perú todavía no tenemos un título así. Si bien es cierto que está la Escuela Nacional de Folclor, pero está más encaminada la docencia. Los artistas profesionales todavía no. Y nosotros estamos tratando día a día de cambiarle un poco la mentalidad del folclor. Estamos queriendo que el folclor deje de ser folclórico. O sea, estamos tratando de profesionalizarlo. Estamos tratando de que el bailarín peruano, el bailarín de folclor se sienta profesional. Sea una persona que se cuide físicamente, una persona que coma bien, se nutra. Una persona que se preocupe por sus músculos. Una persona que caliente antes de salir a escena. Cosas que en el folclor nunca se han hecho. Entonces estamos tratando de encaminar al bailarín de folclor por eso. Por eso en el elenco, yo desde que he entrado instauré clases. Ellos llevan clases de ballet. Ellos llevan clases de técnica de danza. Que va de la mano con esto. Entonces con el correr de los años es otro. O sea, tú los ves ahí parados en el escenario y su postura es otra. Su proyección en el escenario es otra. Entonces, sin quitarle las raíces de nuestra danza, pero sí poniendo un producto en escena del cual llena las expectativas a todo el mundo. ¿De qué manera? Gracias.